Para parar la pampa Curioso para dinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para parar la pampa Para parar la pampa No hay excesivo, una época de gracia No hay excesivo, una época de gracia No hay excesivo, una época de gracia Para parar la pampa Para parar la pampa Para parar la pampa No hay excesivo, una época de gracia Una época de gracia No hay excesivo, una época de gracia No hay excesivo Para parar la pampa Ba-ba-ban-ba Ba-ba-ban-ba Ba-ba-ba ¡Yé! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!